Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a agotar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvidar ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, la noche, la noche, estoy ahí Voy a reír, voy a amar y vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida La, 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 la ¡Eso es todo! ¡Se cuerpo en la nozera! ¡Sí, señor! ¿Están creciendo así? Mami ¡Ay! 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 ¡Vamos!